Hola que tal mis amigos y amigas amantes de la cocina, bienvenidos a Cocina con Fer. El día de hoy vamos a hacer una auténtica papa rellena con relleno mixto, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es tomar una papa, por supuesto bien lavada, le vamos a sacar el centro y con una cucharita vamos a empezar a sacarle todo por dentro para que quede más o menos así como lo que estamos viendo ahora, que quede con un buen hueco pero que no se nos vaya a dañar la papa, eso hacemos con cada una de ellas. En un nuevo recipiente agregamos la carne de pollo y la carne de cerdo con un poco de sal y dejamos cocinar alrededor de unos 35 minutos. Esta carne la vamos a sacar y la cortamos en cuadritos y la reservamos, lo mismo vamos a hacer con este caldo, reservamos un pocillo. Luego en un nuevo recipiente agregamos un chorrito de aceite, el ajo bien picado, la cebolla cortada en cuadritos muy pequeños, la cebolla larga también muy bien picada y vamos a mezclar muy bien y dejamos freír alrededor de unos 4 minutos hasta que se ponga un poco transparente y luego agregamos el tomate cortado en trozos pero únicamente la pulpa del tomate. Agregamos un poco de pimienta y un poco de sal y mezclamos muy bien y dejamos freír más o menos unos 4 minutos más. Luego agregamos la carne cortada en trozos pequeños y vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. En un nuevo recipiente con un poco de aceite no muy caliente vamos a agregar todos los pedazos que habíamos sacado a las papas y los vamos a freír. Después de que estén listas las vamos a agregar a la mezcla que tenemos de guiso y carne y aquí tenemos listo el relleno para nuestras papas. Tomamos cada una de ellas y las vamos a rellenar muy bien. Este plato, les recuerdo, es un plato supremamente delicioso, además muy tradicional colombiano. Para taparlo agregamos unas rodajas de queso y los llevamos a un nuevo recipiente donde los vamos a cocinar. Para hacer esta cocción vamos a agregar más o menos un pocillo del caldo en el que habíamos cocinado la carne, tapamos y ponemos a cocinar a fuego medio alrededor de unos 20 a 25 minutos hasta que las papas estén blandas. Esto yo lo puedo comprobar con un cuchillo o con un tenedor y aquí ya tenemos listas nuestras papas para llevar a la mesa. Si te gustó este video por favor dale like, suscríbete y comparte con los demás amigos. Esto me ayudará a seguir haciendo muchos más videos como este para compartirlos contigo. Y nos vemos en un próximo video de Cocina con Fer.